¡Señoras y señores! ¡Llegó la poderosa orquesta! ¡Los dinámicos, los dinámicos del amor! Para cantarles, Elio Minaya, la bala, con la dirección musical de Toribio Polo Por mi madre te lo juro, que te amo solo a ti No tendría por qué hacerlo, mi amor no te asegurará Te amo con mi alma, como nunca imaginé Estás dentro de mi pecho, grabado como niña Eres tú, la mujer que yo soñé Eres tú, dueña de mi corazón Por eso, y muchas cosas más Por mi madre te amo solo a ti Por eso, y muchas cosas más Por mi madre te amo solo a ti Después de mucho tiempo, ahora me llegó el amor Por eso te digo mujer, te amo Por mi madre que te amo Ella es la única, hoy es nada Así es el amor Y las palmas arriba, las palmas arriba Y saltando, 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 saltando Una puentecita y otra puentecita Y donde están las chicas de guarasco Y con las manos arriba, así gozamos y bailamos Por mi madre te lo juro, que te amo solo a ti No tendría por qué hacerlo Porque el amor me hace quedar Te amo con mi alma, como nunca imaginé Estás dentro de mi pelo, clavado como tuya Eres tú, la mujer que yo soñé Eres tú, dueña de mi corazón Por eso, y muchas cosas más 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 Por eso, y muchas cosas más